yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y ahora vamos a darle un poco de cariño vamos a reportarnos con el combo de perú esta era una que me la llevaban pidiendo también tenemos los nuevos de john abie dante damage mc killer y santo alante tengo que hablarle claro nunca había escuchado nada de dante damage mc killer o de santo el combo ya sabe que estamos activos con john abie un charau allá los calentitos boys tuve que escuchar un pequeño preview a ver si esto era digno de prender la moña y por los primeros par de segundos que pude escuchar dije coño suena bien suena bien vamos a activar la moña y vamos a ver qué lo que siempre siempre se gana remix a mi combo de perú o el combo que esté activo con mundo tailón alguien tirase el eslogan porque ya lo tiramos en el último vídeo o alguien tirase el eslogan el primero que me tirase el eslogan perfecto ahí le voy a dar ping para el top de los comen vamos a prender la moña y vamos a ver que lo que con siempre se gana remix let's go no no estamos haciendo dinero estamos viajando que siempre se gana de donde aguántalo ahí aguántalo ahí como siempre saben corillo yo no se lo brillo artista y cuando escuché este tema que lo puse para escuchar por lo menos un preview el tinto intento 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 que tiene al principio de la pista me recordó a dos canciones más recordó a la de tú no metes cabra de backbone y que tiene como un pianito igual y más reciente me recordó a la canción de naves de caso no sé si el combo está activo con la vuelta pero me refiero a los instrumentales de la pista a la tonada que tiene yo le voy a dar playback otra vez y ustedes me dicen estamos haciendo dinero a eso es lo que me refiero me refiero a esa tonada sabes lo que te digo no tiene que ver nada con los artistas porque si acaso eso sería cuestión del productor no sé quién fue que produció esta pista algunos de ustedes déjenmelo en los comentarios pero me recordó mucho a lo que fue el tema de tú no metes cabra y más reciente nave de caso pero vamos a ver qué es lo que es con este tema como les dije muchos de estos artistas que salen en este tema es la primera vez que estoy escuchando de ellos espero no equivocarme espero que lo hayan escrito en el orden de que salen basado en el orden del tema me imagino que este es dante me gustó la voz que tiene a nivel del coro me gustó como les dije me parece que el dante tiene una voz potente eso me parece bien no sé si él es de perú de pr ustedes me dejarán saber en cualquier cosa que yo me equivoque aquí pero vamos a ver qué es lo que es con young baby siempre se gana cierra la puerta tapar la ventana los polis me buscan pero para entregarme los kilos y aduanas la ambición se muere por curioso y no en la cama no te dejes llevar por la flor de una rosa cuando se volvieron escamas y tenemos a young baby ya ustedes saben que me gusta lo que está haciendo young baby me gusta como le mete algo que puede decir de young baby es que ha mantenido la consistencia es uno de esos artistas que se mantiene trabajando soltando cosas a nivel maybe haya uno que otro de los reggaetones que haya soltado que no me haya tripeado tanto pero aún así young baby le mete duro cuando se volvieron escamas seleccionó a los míos porque por la fama siempre va a sentir un traidor sigo bendecido aunque sea un maldecido mi cruz es una cuarenta y mi pena una treinta y dos el dinero primero lo volvió a todos unos cabrones pero se olvidaron quién los ayudó disfruto de los míos con los míos de donde vengo en la calle eso me enseñó me gustó esa parte ahí me gustó esa parte ahí como le metió eso de que me mantengo siempre con los míos porque eso la calle me enseñó le va metiendo bien le va metiendo bien un charao allá el combo de perú hasta ahora lo que he escuchado de young baby me va gustando me va gustando va sólido le va metiendo como eso vamos a ver qué más hay aquí me interesa escuchar qué es lo que da santo y el ciclo como que me agitaste mucho ahí a lo último ese cambiecito de flow fíjate lo encontré diferente está diferente me gustó que iba un flow normal después como que subió un poquito más ahí terminó un poco gritao está diferente no sé si eso es diferente bueno o malo ustedes los fanáticos son los que van a tener que volver a la cuna a veces aprenden a rapear porque opciones contra nosotros no hay ninguna estación el aeropuerto con el auto y nuevo puma en verdad no me interesa si nos suman me convierto en damas y cuando sale la luna estamos detrás del fuego olvídate de las frunas corazón de piedra por la que experiencias que el guerrero abruman tu corazón de seda como zuna le mete corillo le mete el Dante este es la primera vez que estoy escuchándolo pero le mete me gustó esa jodienda ahí de que tiene el corazón de seda como zuna hey me va sorprendiendo tu corazón de seda como zuna ya lo sé ya lo sé ya lo sé desde que salía todo me lo pasé la cara le peé la que habita que tenía me la perrie la plata que ganaba narayos fiel que la cobre amigos que se me han torcido pero para mí ya son ánimas si fueran otros los matara pero me dan lástima se explotaron solo por preferirme las vaginas su castigo será verme solo en primera página va metiendo me gusta el palabreo consistente que lleva el flow ahí sin mucho pausa lleva un flow consistente me gusta te hablo claro el chamaco me sorprendió cuando escuché el corito yo dije ok maybe tiene un corito bueno a lo que te digo el corito la entonación está buena pero a nivel de palabreo le va metiendo full baby y esperanza rota que dios restauró ahora viendo las ciudades de la ciudad el móvil buró cayó en la trampa el que se desesperó mi buena fe de su mala vibra fue lo que me curó siempre se gana de donde vengo el dinero en la calle se gana le metió sólido le metió sólido le hablo claro el versito de chamaco me gustó me gustó como le metió lo único que puedo notar de este tema al igual que el último que estuve reaccionando es la que coincidencia que los versos son un poquito largos sé que ellos tiraron un poco más de 16 barras y para los que quizás no sepan un poco de música digan tailón que puñetas son 16 barras eso se divide en cada rima eso es una barra eso es otra barra son casi todos los versos normales de los hip hop clásico y todo o tienen 16 barras 12 los temas de reggaeton comerciales son como un 8 diablo me fui aquí en una clase pero mala mía corillo es el breakdown está acabando el mundo llegó el fin de los tiempos de donde sale esta gente que rapea fuera de tiempo tengo miedo pues parece que son una plaga por uno salen tres se multiplican no se acaban son fotocopias de otros lambones que se copian ninguno tiene identidad propia lo hice como yo en el camino me encontré hasta solo de tanto que tropecé aquí vamos a aguantarlo ahí me imagino que este santo espero que lo hayan puesto en el orden que es otro más que me gusta como le va metiendo va ahí hablando que muchos de ellos son copias me gusta me gusta fíjate no había conocido nunca estos chamacos déjenme saber ellos son toitos de perú o déjenme saber de dónde es quién pero la primera vez que yo los escucho hasta solo de tanto que tropecé aquí siempre se gana y si no se gana se aprende o por lo menos se prende tú nunca fuiste de los que surte tú eres de los que vende y eso a mí no me sorprende las cosas como han cambiado pulanito y sutanito pegado les hablo claro cuando el corillo me empezó a taguilar con esta reacción me aguanté un poco porque no sabía que esperar vi estos nombres de dante damage santo mc killer y no sabía que esperar cheque la vuelta porque estaba yo en y les hablo claro hasta ahora toditos los que han salido en el tema me han sorprendido las cosas como han cambiado pulanito y sutanito pegado es que la vaina aquí ya está jodida el mercado ya está puteado yo siempre lo miro como que no lo conozco me apodan el loco el único santo le metió bien le metió bien de los tres que escuchado quizás el menos que me llamó la atención pero aún así tuvo un palabreo consistente vamos a ver que lo que con el mercado ya está puteado yo siempre lo miro como que no lo conozco me apodan el loco el único el otro porque poco a poco siempre voy a mí yo no creo en eso de nosotros la paz ok pero te aguanta la ley por cierto de ley por la gatita charlatanes mira esa pausa clásica ahí encendía llora y no mc killer no sale en el vídeo vamos a ver si mc killer no sale en el vídeo le hablo claro voy a tener que esquipiar y yo no creo en eso de nosotros la palabra de un hombre la mide en sus acciones con tu lengua donde pone tus cojones siempre llegó a la disco que se supone que llegara opinión del tema siempre se gana remix de dante damage featuring young abic santo y mc killer como siempre recorrido vamos a empezar por la calificación al videoclip al videoclip yo le tengo que dar un 8 el hecho de que mc killer no estuviera en el videoclip le restó un poquito el vídeo lo encontré normal estaba la gatita exótica ahí pero verdad me hubiera gustado ver un poco más de la vuelta a nivel del tema sacando a parte de que mc killer no estuvo en el vídeo escuchando la parte de la aunque sé que quizás no se le dice completa aquí en la reacción el tema me parece un 9 me parece que dante damage le mete duro santo le metió bien mc killer le metió bien eran artistas que no conocía aquí en el canal no les voy a meter feca como que chacho si bebo yo sé toda la trayectoria no son artistas que los estoy escuchando por primera vez basically basado en john abie john abie le metió duro como siempre me gustó la parte de john abie pero como siempre yo digo mi opinión es la menos importante aquí se lo digo a los artistas a los fanáticos a ustedes reportes en los comentarios déjenme saber qué les pareció siempre se gana remix estás de acuerdo con ese 9 al tema tú le hubieras dado más le hubiera dado menos repórtate en los comentarios sígueme instagram que es donde más activo estoy déjame hashtag siempre se gana o hashtag perú así yo sé que tú te activaste con esta vuelta si no te he dado falo lo voy a hacer yo soy tailón esto es mundo tailón la moña sigue activa ya already no